Desde pequeña, el cielo la deslumbraba, pasaba horas mirando al firmamento, soñando con que algún día se adentraría en él. Me imaginaba que podía agarrar las estrellas con mis manos. La dominicana Scarlyn Hernández brilla con todo esplendor en la NASA. Empezó como pasante en el 2010. 12 años después, forma parte de la selecta misión que llevó al espacio el telescopio Jim Sweat. Este es el telescopio más poderoso y más potente en la humanidad que va en búsqueda de planetas nuevos, de la evolución de galaxias, la formación de estrellas, de los comienzos del universo, del origen de la humanidad. La labor de la graduada de Ingeniería en Sistema en Capital Technology University en Maryland consiste en escribir y probar códigos que se usan para comandar y controlar la nave para que no se salga de control y permanezca en órbita. Es algo tan grande, tan emocionante, tan maravilloso para mí, de que mi hija pudo superar tantas cosas. Y es que la quisqueyana de 30 años de edad salió de aquí con apenas 4 y al llegar a los Estados Unidos su vida tomó un giro inesperado. Mi padre nos abandonó, así que no teníamos hogar propio, andábamos de un lugar a otro. Cuando su vida parecía convertirse en un gran agujero negro, era cuando más alto volaba. Cuando tú crees en ti mismo no hay nada ni nadie que te pare. Y ya tienes su horizonte puesto en otro proyecto. He pensado en el telescopio Nancy Roman, que no ha lanzado todavía, que va a estudiar en agujeros negros. Este año fue galardonada con el Premio Nacional de la Juventud en República Dominicana, destacada por la Sociedad Mundial de Mujeres Ingenieras, mientras sus logros ya están plasmados en los museos de Microsoft y el Espacial de New York. Desde República Dominicana, Rosa Encarnación, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.